Bienvenidos a Doctrina Bíblica, un curso que vamos a estar exponiéndolo durante varios módulos. Acabamos el primer módulo con la teología propia y estamos ahora con el segundo módulo, la cristología. Para aquellos hermanos seguidores que en estas dos semanas últimas se han añadido más de 3.000 seguidores en estas últimas semanas, así que sé que están preguntando muchísimo. El curso de Doctrina lo llevamos los días como hoy, todos los lunes a esta hora. Para aquellos que son nuevos seguidores en la fanpage, bienvenidos. Vamos a llevar entonces todos los lunes, siempre y cuando Dios nos los permita y la tecnología esté bien, vamos a llevar el curso todos los lunes en este mismo horario. Si quieren participar del Zoom, manden ahí un comentario para agregar a nuestro grupo de WhatsApp. Si usted quiere escuchar solo la transmisión, así como está escuchándola ahora, por Facebook, no hay problema. No tiene que escribirse, simplemente todos los lunes ya sabe que transmitimos a esta hora el curso de Doctrina. Estamos en la Doctrina de Cristo o la Doctrina del Hijo y hemos comenzado a analizar el punto de la encarnación de Cristo. Eso lo hemos visto ya la semana pasada. La introducción a la encarnación de Cristo lo hemos visto hace dos semanas, porque la semana pasada no pudimos transmitir justamente por los problemas técnicos que tuvimos. Y bueno, estamos saliendo ya ahora a retomar la encarnación de Cristo, que tiene que ver mucho con el lado humano del Señor, ¿no? Él se hizo hombre, no es eternamente hombre y tampoco fue creado, sino que Él ya existía eternamente, porque después ya tocaremos, no voy a ahondar mucho de eso, porque ya tocaremos unos puntos sobre la preexistencia de Cristo o la eternidad de Cristo. Por ahora solamente les voy diciendo que Él ya existía antes de nacer, entonces no estamos hablando de que Él se origina como un ser. Él ya existía eternamente, pero en un momento de la historia humana Él se hace hombre. Y como lo reveló el apóstol Juan, ¿no? El verbo se hizo carne. Muy bien, entonces cuando hablamos de la encarnación de Cristo no estamos hablando de una creación. Ya hemos hablado de algunos versículos sin contexto que usan, por ejemplo, los testigos de Jehová en el libro de Apocalipsis, cuando a Jesucristo se le llama el principio de la creación, ¿no? O en Colosenses 1 cuando se le dice el primogénito de la creación. Pero esas palabras no están siendo entendidas realmente en su contexto. Porque para nosotros quizás principio o primogénito podría significar algo que fue primero. Mientras que en ese tiempo, en ese trasfondo, con esa cultura, con esa mentalidad de ellos, aquí la palabra principio, el principio de la creación quiere decir el principal, o sea, el que está por encima de todo lo creado. Así que no, y ya veremos puntos sobre eso en este módulo, sobre la eternidad de Cristo Jesús, o sea, Él no fue creado. Y si Él es eterno, ¿qué es? Dios. Porque la eternidad solo es un atributo que compete a Dios. La eternidad es intrínseca a Dios. De manera que si no es eterno, entonces no es Dios. Así de simple. Así que si comprobamos la eternidad del Hijo, estamos demostrando la Deidad del Hijo también, que Jesucristo es Dios. Muy bien, de eso no hay punto de discusión. Y bueno, sobre la eternidad, si usted va a nuestros archivos de video, ahí va a encontrar la eternidad de Dios, hemos visto en el primer módulo. La eternidad no quiere decir que hay un tiempo muy largo e infinito. Eso no es la eternidad. La eternidad más bien es un tiempo, o un estado, mejor dicho, donde no hay tiempo. O sea, no existe el tiempo en la eternidad. Entonces tú no tienes conciencia o no asimilas que pueda estar pasando el tiempo porque no hay tiempo en la eternidad. Eternidad, eternidad, entonces, es sin tiempo. No es un tiempo larguísimo, sino es sin tiempo. Cuando nosotros vivamos en la eternidad, no vamos a sentir que pasa el tiempo. Como alguien me dijo, Pastor, ¿nos aburriremos en el cielo de estar ahí eternamente? No, porque siempre estaremos en un ahora, en un presente continuo. No trates de entender eso, no trates de asimilarlo ahora porque no lo vas a poder hacer. Si tratas de hacerlo, te puede dar un shock en tu cerebro y puedes quedar ahí pasmado, ¿no? Después le van a echar la culpa al Pastor Jonatán. Entonces, no trates de entender eso. Solamente asimila lo que la Biblia más o menos nos muestra de la eternidad. La eternidad es un presente infinito. O sea, siempre estamos en el ahora. No tienes conciencia de que ayer, mañana, hace un minuto, hace un momento. No, no hay eso. No lo asimiles porque nunca hemos vivido fuera del espacio o de la esfera espacio-temporal. Nunca hemos vivido fuera. Cuando ya Cristo venga a reinar, ahí sí. Ahí sí, pues vamos a salir de la esfera espacio-temporal y sabremos lo que es vivir en la eternidad. Entonces, por ahora simplemente vamos aceptando las verdades bíblicas, ¿no? Recuerda que el tiempo también es creación de Dios. Y Apocalipsis nos dice que en un momento dado, cuando Cristo venga a reinar, el tiempo no existirá más. Es decir, que Dios pondrá fin al tiempo. Interesante, ¿no? Y aunque el tiempo se acabe, ¿seguirá qué? Seguirá la eternidad, ¿no? La presencia de Dios con su pueblo en un presente infinito. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que no esperes tener reloj, no va a haber reloj ahí en el cielo, ¿ya? No vas a tener conciencia de esperar, por lo tanto, tampoco te vas a aburrir. Tampoco te vas a aburrir, ¿ya? Bueno, algunos ya se aliviaron. ¡Qué bueno, pastor! Pensé que iba a estar cante y cante y cante y ya me iba a aburrir de tanto cantar. No, no, no. Yo, la verdad, no tengo palabras de cómo explicarlo. Solo sé que es un presente, un ahora, así, ininterrumpido, infinito, ¿no? Por siempre. Así que no tienes conciencia de tiempo. Bueno, Cristo entonces viene de la eternidad. Ya lo veremos con más detalle después. Así que si es eterno, es Dios. Ahora, lo que quería también aclararles es que, pastora, entonces nosotros acaso no somos eternos? ¿No es que el alma es eterna? Si vivimos para siempre, entonces somos eternos. Y si somos eternos, no somos Dios, entonces, no. Algo totalmente distinto. Nosotros no somos eternos. Nosotros dependemos del eterno, que es distinto. Nosotros recibimos vida eterna. Es algo totalmente distinto. Dios es eterno porque eso es intrínseco en Él. Entonces, Él no necesita que se le imparta eternidad porque Él es eternidad. Él existe siempre, ¿no? Existe en sí mismo. Nosotros no. Nosotros existimos a partir de un momento que fuimos creados. Y Dios nos dota de un alma eterna, ¿no? O sea, Él nos da, nos imparte de su eternidad. Si Dios, por ejemplo, por poner así un ejemplo, si Dios no existiese, tampoco existiéramos nosotros. Nuestra vida, nuestra existencia, nuestra eternidad, depende de quién? De Dios. Por eso en la Biblia, el olam es el eterno. Él es el único. No dice un eterno, sino el eterno. Entonces, hay solo uno. De ese Dios que es eterno, nosotros dependemos, ¿no? Para la vida, para la salvación, para todo. Así que no, nosotros no somos eternos. No confundas eso, ¿ya? Solo Dios es el eterno y nosotros recibimos de Él vida eterna. Así que somos dependientes. ¿Te das cuenta? Es algo totalmente distinto. Para que tú digas que eres eterno, tuviste que haber existido siempre. Por así decirlo, ¿no? Existencia sin principio, sin final. Siempre. Y no, nosotros sí vinimos a existencia en un momento. Así que no somos eternos, ¿ya? Eso para aclarar. Ahora, si Cristo es eterno, entonces es Dios. Porque la eternidad, ya hemos dicho, que solo le pertenece a Dios. Muy bien. Ahora, eso implica entonces que Cristo no sea hombre. Y ahí ingresa una de las doctrinas, digamos, más fundamentales y quizás una de las menos comprendidas de la Biblia, que es la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Algunos le llaman la unión hipostática de Cristo, ¿ya? Cuando entiendas o leas eso por ahí, unión hipostática, se refiere a que Cristo tiene dos naturalezas. Y las dos naturalezas habitan en Él sin interrumpirse la una a la otra. Así que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay algunos que no aceptan esto porque les es un poquito complejo entenderlo. Entonces dicen, no, no puede ser eso. Así que Cristo es mitad Dios, mitad hombre. Algunos lo proponen así. Algunos dicen, no, Jesucristo era Dios hasta que se encarnó. Y en el momento que se encarnó, dejó de ser Dios para pasar a ser totalmente hombre. Es otra teoría de la encarnación de Cristo. Otros, como ya examinamos, por ejemplo, de aspecto gnóstico, enseñan de que no. En la encarnación, Cristo continuó siendo Dios, solo que se disfrazó de hombre. Así que no fue hombre. Solamente adquirió una apariencia de hombre. Como una manifestación, como una teofanía, nada más. Pero nunca se hizo hombre. Así que Dios no puede ser hombre. Entonces hay muchas teorías. Ya cuando lleguemos a esa parte, porque vamos a estudiar justamente esas doctrinas, esas teorías, esas propuestas acerca de la encarnación de Cristo. Y ahí se va a dar cuenta cuántas posturas hay. Por ahora les voy diciendo que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, armonizan y cohabitan perfectamente en Cristo sin obstaculizarse y sin mezclarse entre sí. Quiere decir que su naturaleza humana no le limita a su naturaleza divina. Y la naturaleza divina tampoco limita su naturaleza humana. Por eso es que algunos, cuando entran a los detalles, a ver, ¿cómo es que Jesucristo, siendo Dios, se cansaba, tenía hambre, lloraba, tenía sed, se dormía y hasta murió si Dios no muere? Claro, eso es lo que estamos diciendo. Que las dos naturalezas no se interrumpen entre sí. Así que él puede seguir viviendo su forma humana sin que se altere su naturaleza divina. Y él sigue ejerciendo también atributos divinos sin que deje de ser hombre. Por ejemplo, no pero no pecados. No tuvo poder sobre naturaleza, no demostró ni potencia. No demostró también santidad absoluta, omnisciencia, etc. Entonces él seguía siendo Dios, aunque adquirió naturaleza humana. Entonces eso ya lo veremos después. Nos estamos concentrando entonces en el aspecto de la encarnación de Cristo. Ya hemos analizado el testimonio de Mateo. Y ahora iremos por el testimonio según Lucas. ¿Ya? Sí, el evangelio de Lucas. Vamos ahí. Así que abre tu Biblia en el evangelio de Lucas. Y vamos a ver algunos pasajes y corroborar ahí el testimonio de Lucas. Muy bien. Los que estén por primera vez escuchando esta clase, la semana pasada, nada más tienen que ir a la sección de videos. Y ahí tenemos las series de reproducción, los videos que han quedado grabados de los temas pasados. Justo hace dos semanas llevamos la encarnación de Cristo y hemos analizado el testimonio de Mateo. Bueno, según el testimonio de Lucas. Por ejemplo, la encarnación de Cristo lo vemos en la manifestación a Zacarías. Recuerda que Lucas es el evangelio que se inclina a narrar la vida de Jesús desde su perspectiva de hombre. Ve a Cristo como hombre, el hombre perfecto. Y cuando entramos al Lucas capítulo 1, del verso 13 al verso 17, vemos aquí a este personaje Zacarías. Y vemos así, dice, Así que vamos a notar aquí que se le dijo a Zacarías que tendría un hijo, ¿no? Y ese hijo sería el precursor de Cristo, el hijo de Dios, ¿ok? Así que estamos viendo aquí una manifestación de Dios directa al hombre acerca de la humanidad de Cristo. Claro, está hablando de Juan. Pero está diciendo que Juan le va a anteceder, ¿sí? Que así como Juan también fue engendrado y nació, va a haber una relación también similar, en este caso, con Cristo. ¿Ya? Recuerden que Cristo ahí entonces va a nacer seis meses después, más o menos, ¿no? Porque cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth ya estaba embarazada de seis meses, ¿no? Entonces, hay un parentesco ahí y se nota claramente de que va a haber una relación humana. Y ahí vemos entonces el testimonio de Lucas en la manifestación que tuvo Zacarías. Luego, en la anunciación a María, en el capítulo 1 también, verso 30 y 31, vemos como aquí el ángel ahora aparece a María, ¿no? Dice, entonces el ángel, versículo 30 y 31, le dijo, ¿no? María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María se convirtió en una mujer encinta, fuera del matrimonio, lo cual era una maldad, ¿no? Ante los hombres, esto quebrantaba la ley, pero María halló gracia a los ojos de Dios. Si María hubiera quedado encinta por un hombre y Dios la hubiera bendecido en esa condición, Dios habría sido cómplice, ¿no? De esa maldad, pero sabemos que María estaba encinta, no de un hombre, sino del Espíritu Santo. Entonces, este testimonio que se le da aquí a María misma, nos habla de la encarnación de Cristo también. Muy bien, también lo vemos en la alabanza de Elizabeth, ¿ya? Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, en el capítulo 1, estamos en Lucas, capítulo 1, verso 42 al 45, ¿ya? Que dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue, o le fue dicho de parte del Señor. Muy bien, aquí le dice entonces Elizabeth a María, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre. Sí, ahí tenemos otra manifestación, esta declaración y testimonio de la encarnación de Jesús. Lo mismo vemos luego en el cántico de María, ¿sí? El cántico de María. En el versículo 46 y 47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿no? Esta no era la canción de una mujer que se había quedado embarazada y tenía que soportar la vergüenza, sino que era una canción llena de gozo y alabanza a Dios, quien la había elegido para dar a luz al Mesías. O sea, ¿qué estamos viendo ahí? No solo un testimonio de que Cristo, o sea, Jesús, mejor dicho, es engendrado en María, sino un testimonio de que es el Hijo de Dios. Por eso producía gozo en una situación donde si hubiera sido hijo de un hombre no estarían tan gozosos, ¿no? Bueno, también tenemos ahí la profecía de Zacarías. Vamos al versículo 76. Y Zacarías dice, no, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora sí es interesante porque tanto en lo que hemos visto del ángel a Zacarías y ahora en el mismo testimonio de Zacarías, se entendía, ellos dan a entender de que un niño iba a nacer de María. ¿Y cómo le llaman a ese niño? Señor, el Señor, ¿no? Un título que es equivalente a Jehová en el Antiguo Testamento. Sí, cuando tú veas el Señor en el Nuevo Testamento es lo mismo que Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, ellos están diciendo, este niño que nacerá es Jehová. Jehová, Jehová, el Señor. Interesante, ¿no? También tenemos lo mismo en la experiencia de los pastores, ¿ya? En la experiencia de los pastores. Había pastores, dice ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, verso 8 al 14, ¿ya? Capítulo 2, verso 8 al 14. O sea, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Cierren su micrófonito, hermanos, cuidado. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Otra vez, gran gozo. Da de cuenta que eso es uno de los patrones que se repiten mucho en Lucas. El gozo, gran gozo, gozo, gozo. Obviamente porque no es el nacimiento de un niño cualquiera. Además, en la situación de María, si hubiese sido un niño de otro hombre, obviamente esto no causaría para nada tanto gozo, tanta alegría. Entonces, dice, será de gran gozo para todo el pueblo. A ver, ¿cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Ahora, bíblicamente, salvador solo puede ser Dios. En el Antiguo Testamento, Jehová dice, yo soy Jehová, yo soy Dios y fuera de mí no hay salvación. Así es de sencillo. Jonás exclamó en el vientre del pez, la salvación es de Jehová. Entonces, bíblicamente solo hay un salvador, es Dios. Pablo en sus cartas hablaba de Dios nuestro salvador o Cristo el salvador. La salvación se puede atribuir solo a Dios. Fuera de Dios no hay quien pueda salvar. Así de simple. ¿Ya? La salvación solamente es de Dios. Y acá se le coloca como título al hijo que va a nacer a María, ¿cómo se le coloca? Un salvador. ¿Ya? Él es el salvador. O sea, estamos reconociendo también su procedencia divina. ¿Ya? Porque él es el salvador, pues. Muy bien. Y dice, además de eso, un salvador que es Cristo el Señor. Un salvador que es Cristo el Señor. Otra vez, ahora más textual, ¿no? Cristo el Señor. Otra vez, Jehová. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Muy bien. Entonces, obviamente, aquí los ángeles también están demostrando el origen divino de Cristo. No es un niño cualquiera. No es un ser humano más, ¿no? Es el hijo de Dios. Y los ángeles adoran por eso, ¿no? Si Cristo no fue el hijo de Dios, todo esto sería idolatría, pues, hermanos, ¿no? Todo esto estaría mal. Cuando Cristo nació, el cielo mismo cantó alabanzas. ¿Habría sucedido todo esto por un hijo cualquiera? ¿Un hijo sin padre? ¿Un hijo producto del adulterio de María? ¿No? ¿O por simplemente un niño común y corriente? No. Por supuesto que no. Pero Jesús era, entonces, el hijo de Dios que fue engendrado en María, una mujer virgen, ¿sí? Cristo el Señor, así lo llamaron los profetas, los ángeles, ¿no? Zacarías y todos los demás. Tal como, entonces, el Señor había anunciado desde el Antiguo Testamento. Así que, en el Evangelio de Lucas, también tenemos gran testimonio de que Cristo, hermanos, tiene su origen en la eternidad, en la divinidad. Cristo es el hijo de Dios. Al decir hijo de Dios, es Dios mismo, ¿no? No puede ser el hijo de Dios si no es eterno. No se puede, ¿no? No es un hijo de Dios, es distinto, ¿no? Te dice el hijo de Dios. Esto es único. Este título se le da solamente a Cristo en la Biblia. A nadie más. Muy bien. Bueno, y después de esto vamos a pasar justamente a las objeciones acerca de la encarnación de Cristo, ¿ya? Objeciones a la encarnación. Muy bien. Muchos de los enemigos de Dios se encuentran entre los que profesan ser creyentes, ¿no? Hasta se dicen ser cristianos. Pero, claramente, se nota de que no es así. ¿Por qué? Porque niegan el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a decir que ellos, cuando niegan el nacimiento virginal de Cristo, no son cristianos? Porque la Biblia misma lo dice. Por ejemplo, Primera de Juan. Ya te dije que Primera de Juan es una de las cartas que más defiende la encarnación de Cristo. Y Juan, en su carta, va a decir varias veces, el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Así de siempre, ¿no? Y si no confiesa al Padre y al Hijo, y que el Hijo ha venido en carne, otra vez, ¿no? ¿Qué dice? Sean a tema. Desechenlo. No es de Dios, ¿no? Que es del diablo. Entonces, si alguien niega la encarnación del Hijo de Dios, no es de Dios. Por más que se llame cristiano, cargue la misma Biblia, cante los mismos signos, no es cristiano. No es Hijo de Dios, ¿ok? Bueno, alguien podrá preguntar, cuando una persona va a ser salva, ¿tiene que creer en el nacimiento virginal de Cristo para poder salvarse? ¿Es esta una doctrina que uno tiene que creer y entender para ser salvo? Permítame, entonces, contestarle con una pregunta. ¿Cree usted que es posible que una persona salva no crea en el nacimiento virginal de Cristo? Creo que esa sería la pregunta correcta. Ahora, por supuesto, no solo tengo que creer en el nacimiento virginal de Cristo, también tengo que creer en todo lo tocante a Cristo. Por ejemplo, los católicos, ¿sí creen en el nacimiento virginal de Cristo, sí o no? ¿Son salvos? No. ¿Por qué? Porque no creen en toda la plenitud de la doctrina de Cristo. Por ejemplo, no creen en la suficiencia de Cristo. Entonces, no me sirve a mí creer en el nacimiento virginal de Cristo, cuando no creo en la suficiencia de Cristo. ¿Sí? Cuando no acepto a Cristo como el único mediador. Además, ellos distorsionan un poco, ya vimos eso en la clase pasada, o mucho, diría, distorsionan mucho la doctrina de la encarnación de Cristo. Porque ellos le añaden algunas cositas especiales. Por ejemplo, ellos dicen, para que Cristo haya nacido sin pecado, era necesario que su madre, o sea, María, también sea sin pecado. Así que ellos sacan ahí el dogma de la Inmaculada Concepción. Y eso se refiere a que María nació sin pecado también. ¿No? Por eso ellos cuando van al confesionario y dicen, Ave María Purísima. ¿No? ¿Cómo responden? Sin pecado concebida. O sea, ellos creen que María, antes que naciera Cristo, María es el primer ser humano que nació sin pecado alguno. Y obviamente eso no lo enseña la Biblia. Así que, ¿están creyendo fielmente a la doctrina de Cristo? No. Por más que hablen del nacimiento virginal de Cristo. Sí creen, pero distorsionadamente. ¿Te das cuenta? Así que, mucho cuidado, porque no es un mero creer. Tengo que estar seguro, ¿no? De que mi creencia es 100% bíblica. Bueno, dicen que la erudición del día presente se opone a esto. Todos los que son salvados, los santos de Dios o nacidos de nuevo, creen que nuestro Salvador nació de una virgen. Todos. Lo único que una persona tiene que hacer para ser salvo es confiar en Cristo como su salvador, creyendo que Él murió por sus pecados y que Él resucitó de los muertos. Pero los que somos salvos creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor. Como lo diría Juan, ¿no? En primera de Juan, capítulo 5, el que ha sido salvo, dice, tiene el testimonio en sí mismo y el testimonio es acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Recuerda, cuando Cristo era hombre o estaba en el estado de hombre, Dios, el Padre, de una voz del cielo, dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ah, entonces el testimonio de Dios acerca de su Hijo tiene que ver con su encarnación y la encarnación tiene que ver con su nacimiento virginal, pues. Entonces, ¿puede haber un salvo que no cree en el nacimiento virginal de Cristo? No. No puede. No puede. Todo aquel que ha sido salvo va a tener el testimonio de Dios en sí mismo y el testimonio divino, que es superior al testimonio de los hombres, ¿le va a conducir a qué? A esta doctrina de la encarnación y el nacimiento virginal de Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Bueno, los enemigos dentro y fuera de la iglesia profesante se oponen al nacimiento virginal de Cristo por algunas cositas. Primero, dicen que la erudición, como estamos viendo aquí, la erudición del día presente se opone a ello, ¿no? Esta declaración no es cierta, pero no importaría mucho si lo fuera, porque sabemos que, como dice Romanos 8.7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El corazón inconverso no conoce a Dios ni sabe las cosas de Dios. Es lógico pensar que él no creería en el nacimiento virginal de Cristo, es obvio, a pesar de que tenga bastante intelecto, bastante conocimiento de la Biblia, pero si no entregó su vida genuinamente al Señor, no entiende de las cosas de Dios. Los eruditos que no han sido regenerados quizás no quieran aceptar esta verdad divina, pero existen muchas lumbreras intelectuales en este mundo presente, ¿no? Quienes ocupan elevados cargos directivos en nuestras principales universidades e instituciones educacionales, hombres salvos, quienes creen y testifican del nacimiento virginal de Cristo, ¿sí? Entonces no crean que todo el mundo que tiene estudios, letras, ciencias, se vuelve un incrédulo o un ateo, no. Tenemos creyentes, ¿no? Científicos, creyentes con alto intelecto, que confiesan esta doctrina. En realidad una persona no es verdaderamente educada hasta que crea a Dios y a su palabra, eso es la verdad. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces las personas que realmente son de intelecto son los que han creído el testimonio de Dios. Número 2. Dicen que el Nuevo Testamento guarda silencio al respecto. Ciertamente Mateo y Lucas no guardan silencio al respecto. Dios se ha provisto dos testigos porque en 2 Corintios 13.1 dice Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Dios cumple con la ley dando dos testigos a la verdad del nacimiento virginal de nuestro Señor o nuestro Redentor. Y si hubiera solamente un testigo, aún así sería verdad, puesto que Dios es quien habla, quien dice esa verdad. Pero bueno, en el testimonio de Marcos, vamos a ver ahí. Marcos no registra el nacimiento del Señor. ¿Quiere él significar con esto que Cristo nunca existió? Por supuesto que no. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como un siervo, el siervo perfecto. Y cuando se está considerando a un siervo, uno no se preocupa de su genealogía. Por tanto, el nacimiento de Cristo es omitido. El primer verso del Evangelio de Marcos es así, mira. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Cualquier hebreo sabe que esto significa que Jesucristo era igual a Dios, como vemos en Juan 5, 17 al 18, cuando Cristo decía ser el hijo de Dios. Los judíos rápidamente entendían esto como que te dices que tú eres Dios. Además, sabemos que Jesucristo realizó cosas que ningún otro hombre podía hacer jamás. Además que desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección cumplió casi todas las secreturas del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, sí, Marcos no menciona el nacimiento de Cristo, como sí lo hacen Mateo y Lucas, pero sí se está dando testimonio de Cristo como el hijo de Dios. Luego, el testimonio de Juan. Vamos a ver acá, testimonio de Marcos, testimonio de Juan. Juan 1, 1 y 14 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el verso 14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente, este no es el registro de un mero ser humano, sino el de el hijo de Dios. Bueno, ahora, de repente, ¿por qué Juan no pone énfasis en el nacimiento de Cristo? Pero lo que te dije la vez pasada, ¿no? Entiende que el propósito de Juan en su evangelio es demostrar la divinidad, la deidad de Jesús, que él es Dios. Por eso no pone tanto énfasis en su humanidad. Pero cuando él escribe su primera carta, primera de Juan, es más, las tres cartas, primera, segunda, tercera de Juan, ahí sí él pone énfasis en la encarnación de Cristo. En Cristo como hombre. Y ahí va a defender mucho la humanidad de Cristo. Así se complementan, ¿ves? Sus dos escritos. Entonces, mientras que el evangelio de Juan nos habla de la divinidad de Cristo, que él es Dios, sus cartas nos hablan de la humanidad de Cristo, que él es hombre, 100% hombre, perfecto, y que así es nuestro abogado, ¿no? Muy bien. También tenemos, aparte de esto, el testimonio de Pablo, ¿sí? Testimonio de Pablo. Mientras declaramos que estos argumentos son de Marcos, Juan, Pablo y otros, obviamente hay que tener en cuenta que, aunque dichos hombres escribieron estas afirmaciones, las palabras son la palabra de Dios. Y ellas son la revelación divina sobre el nacimiento virginal de su hijo, ¿sí? A ver, Pablo fue, como él mismo lo dice en Romanos 1, del 3 al 4, fue apartado para el evangelio de Dios. Para el evangelio, que dice ahí claramente él, es acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, mira, del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, ¿no? Y bueno, añade, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que tenemos ahí el testimonio de Pablo, que claramente decía que Cristo ha venido en la carne, también ha nacido en la carne, es decir, como un ser humano. Aunque ahí mismo, él dice, es hijo de Dios también, y que además él condenó al mismo pecado en su propia carne, al morir en la cruz del Calvario, se está refiriendo a eso, ¿no? También 2 Corintios 8, 9, Segunda de Corintios 8, 9 Que dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Podrías comparar todo esto con, anota ahí, Filipenses 2, del 5 al 7? Filipenses 2, del 5 al 7. Galatas 4, 4 Es una declaración, pero bastante textual, bastante clara, ¿ya? Galatas 4, 4 También 1 Juan 4, 2 1 Juan 4, 2 ¿Sí? 1 Juan 4, 2 Y Colosenses 2, 8 Colosenses 2, 8 Así que Pablo dio mucho testimonio, Por eso que una vez también, cuando estábamos por el mes de diciembre y estábamos tocando la encarnación de Cristo, había varios que comentaban y decían, Nunca los escritores de la Biblia, en el Nuevo Testamento, mencionaron nada acerca del nacimiento de Cristo. Claro, esto lo hacían con el fin de oponerse a la celebración de Navidad, ¿no? No, no, porque el nacimiento no es lo importante. Lo importante es la muerte, decían ellos, ¿no? Solo la muerte importa. Y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento solamente enfatizaron la muerte. Cuando yo escuché esto, dije, Me preocupé mucho, ¿no? Me preocupé mucho. Entonces, ¿qué hice? Hice un artículo, y ahí puse todas las evidencias del Nuevo Testamento, donde los escritores y los apóstoles confesaban, anunciaban, predicaban, y enseñaban acerca del nacimiento de Cristo. Hice una larga lista que lo coloqué en mi blog, y ahí está. Tengo tres artículos acerca del nacimiento de Cristo bíblicamente, basándonos en el Nuevo Testamento, que están ahí, en el blog de argumentos bíblicos. Y bueno, entonces yo dije, o no saben leer, o son muy presunciosos, ¿no? O sea, hay gente que dice, en la Biblia nunca dice, y ni siquiera ha estudiado un solo libro de la Biblia. Hay esa gente. Hay esa gente. Uno se da cuenta rápido en los comentarios, por las barbaridades que dice, ¿no? Y se atreven a decir, nunca he leído en la Biblia que diga esto, cuando nunca ha tenido ni siquiera una lectura de Génesis Apocalipsis. Nunca he leído la Biblia entera. Menos ha hecho un estudio a algún libro de la Biblia. Entonces, cuando alguien me habla así, pastor, en la Biblia no dice, yo le digo, en primer lugar, número uno, ¿has leído ya los 66 libros de la Biblia? La mayoría dice, no, pero en la Biblia no dice. ¿Cómo usted va a afirmar que en la Biblia no dice, cuando usted no ha leído todos los libros de la Biblia? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Usted ha hecho un exégesis? ¿Ha estudiado profundamente algún libro de la Biblia? No, pastor. ¿Cómo se atreve a refutar algo si usted nunca ha hecho ningún estudio sejético de algún libro de la Biblia? Es interesante. Hay veces que me dicen, hay que leer Romanos 9, porque ahí es claro que Dios predestina a alguno. Y yo le digo, un momento, tú me mandas a leer Romanos 9. ¿Has hecho un estudio sejético a los 16 capítulos de Romanos? ¿Por qué? Me dice. Porque yo sí lo he hecho. Y Pablo no enseña predestinación de algunos en Romanos. O sea, ¿te quieres basar solo en un versículo sin entender los 16 capítulos que ha escrito Pablo? Algunos son muy osados, ¿no? Entonces, también muchos con referente al nacimiento de Cristo dicen, pues, este, oye, nunca los escritores de la Biblia dijeron nada del nuevo nacimiento. Lo dicen por decir, pero ellos nunca han esclavado la Biblia para ver si es cierto o no. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene la Biblia? A ver, levántame la manito. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿No saben? Ahí está, mi mano José sabe. Muy bien. Tiene 1189 capítulos. ¿Cómo lo sabes? Ah, pastor, has visto en Google. Bueno, muchos aprenden buscando información en Google o en YouTube. ¿Sabes cómo yo lo descubrí? Contando capítulo por capítulo. Porque así estudió mi Biblia. O sea, no me digas, como muchos, este pastor le falta estudio. Este pastor no lee la Biblia. Te apuesto, hermanos, que no ha estudiado ni un solo libro de la Biblia. Yo he contado versículo por versículo, capítulo por capítulo, la Biblia. ¿Y vas a decir que no la estudió? Yo no puedo estar teniendo mis convicciones basándome en lo que otros dicen, en fuentes, en que voy a YouTube, leo un artículo, y digo, la Biblia tiene esto. ¿Tú has comprobado que la Biblia tiene 1189 capítulos? ¿Has comprobado? Bueno, yo sí, por eso te digo con toda convicción. Contado hasta quedar convencido de que esa es la cantidad de capítulos que tiene. ¿Sabes cuántos capítulos tiene cada libro de la Biblia? Esas son preguntas que yo le hago a la Biblia. La Biblia nunca dice. Yo le digo, espera, espera, a ver. Ese libro que tú me estás diciendo, ¿cuántos capítulos tiene? No sabe, hermano. Pero no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Si no sabes estudiar un solo libro de la Biblia, ¿cómo te atreves a refutar? Te puedo decir el capítulo, el número de capítulos de cualquier libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque uno mismo lo ha estudiado, lo ha profundizado, he escarbado página por página, capítulo por capítulo las Escrituras. Entonces, cuando uno ha hecho esto, uno puede decir, ahora sí, con base, con autoridad. ¿La Biblia enseña esto o la Biblia no enseña esto? Entonces, lamentablemente muchos quedaron en vergüenza cuando abrí e incluso hice un video donde les abrí texto por texto como Pablo, Pedro, Juan, los escritores del Nuevo Testamento confesaron una y otra vez el nacimiento de Cristo. ¿Cómo que no era importante? Es fundamental y ya lo hemos dicho al inicio que sin nacimiento de Cristo no hay cristianismo. Así de simple. ¿Cómo va a decir que el nacimiento no es importante que lo más importante es la muerte? Si no se puede morir sin nacer, empezando por eso. Si Cristo no nacía, ¿cómo moría? Entonces, siquiera hay que ponernos a pensar un poquito, ¿no? Entonces, sí es fundamental porque si Cristo no hubiese nacido, hermanos, nos hubiésemos quedado hasta el día de hoy con el judaísmo del Antiguo Testamento. No habría cristianismo. Hoy tú y yo, ¿dónde estaríamos? Así de importante es el nacimiento de Cristo. Y se mencionan muchas veces, ahora, no sé si quieren que les lea algunos versículos que yo hice en mi lista. Vamos a ver acá. versos clarísimos donde sí el Nuevo Testamento pone al Evangelio, ¿no? O declara al Evangelio con la base en el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Ahí les voy a dar ya, les voy a dar algunos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Por ejemplo, 1 Timoteo 1.15 En el testimonio de Pablo, en el corazón del Evangelio, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Habló de su muerte? ¿Está hablando de la salvación? Está hablando de la salvación y no habló de su muerte. ¿Sí o no? Habló de su nacimiento. Vino al mundo porque eso es la encarnación de Cristo. ¿Sí? Luego también, Galatas 4.4 que les acabo de dictar, ¿no? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Mira, como hay un trato entre dos personas, Dios envió a su hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Está hablando del nacimiento? No. No, claro, textual. En un libro tan doctrinal y apologético como lo es Galatas, Pablo habla del nacimiento de Cristo, nacido de mujer. Romanos, hay un libro que les gusta a muchos aunque ni saben estudiarlo, ¿no? Pero bueno. Romanos 1.3 ¿Qué dice? Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Luego, en el capítulo 9, verso 5, ¿qué dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ah, según la carne vino Cristo. ¿Qué es eso? Nacimiento, pues, hermano. No digas que la Biblia no habla, otra cosa es que no sabes leer, ¿no? No hay comprensión lectora, que es distinto. También, Hebreos 7.14, el escritor de Hebreos dijo, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y el mismo escritor en esta carta va a decir varias veces en referencia a la encarnación de Cristo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, luego me preparaste cuerpo, o cuando introduce el primogénito al mundo, está hablando constantemente del nacimiento de Cristo. Interesante. Hebreos es una de las cartas más teológicas de toda la Biblia y más retóricas que puede haber. Y aún así habla mucho del nacimiento de Cristo. También 1 Timoteo 3.16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Luego también 1 Juan 1.2, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó. La hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claro, si tú empatas esto con su declaración en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿en qué sentido se nos manifestó? Claramente, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del origenito del Padre. Muy bien, nacimiento de Cristo. Primero de Juan 4.2 que dice, en esto conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo ha venido en carne. Habla de su nacimiento, pues hermanos, de su nacimiento. ¿Cuánto hay? Hay muchísimo. Les doy solamente algunos, lo demás ya búsquenlo ustedes mismos para que no se vuelvan flojitos. Ya busquen, hay mucha referencia en el Nuevo Testamento acerca del nacimiento de Cristo en la enseñanza y en la predicación más elemental del Evangelio, hermanos. Esto es lo que predicaban los apóstoles. ¿Cómo crees que hablan de Jesús? Para hablar de Jesús, por ejemplo, a los mismos judíos cuando la iglesia comenzaba a crecer, a fundamentarse, pues tenían que hablarle de aquel que nació en Belén, ¿o no? Por eso que, ojo, el Evangelio de Mateo no se escribió pues en ese momento que Jesús estaba naciendo. Se escribió más o menos entre 60 a 70 años después cuando la iglesia ya había progresado, cuando la iglesia ya era madura. ¿Y para qué quería la iglesia saber del nacimiento? Por supuesto, porque es fundamental, pues hermanos, es fundamental. Así que, enseñaban los apóstoles y los discípulos de los apóstoles el nacimiento original de Cristo, lo enseñaron constantemente. esta es una raíz del cristianismo muy fuerte, no la podemos separar, no la podemos quitar, por mucho que a algunos no les guste. Pero ahí está, la doctrina es clarísima en la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí el testimonio de Marcos, de Juan, también de Pablo. Otros dicen que la iglesia primitiva no lo creía, ¿no? Como ya se los acabo de decir, y algunos también que se creen doctos de la historia sin saber nada de historia, pero se atreven a decir, no, que en la iglesia primitiva, todavía le dicen primitiva, en el primer siglo sucedía así, nunca han leído ni siquiera un tomo completo de historia de la iglesia, ¿no? Pero bueno, a veces hay gente que habla a la ligera. Este es otro de los argumentos falsos contra el nacimiento virginal de Cristo que puede ser refutado fácilmente, ¿no? Simplemente analizando los primeros creos de la iglesia donde claramente declararon el nacimiento virginal de Cristo. Falta solamente con documentarnos un poquito, ¿no? Tenemos el creo de los apóstoles. Vino primeramente en forma oral, luego por escrito y data desde el siglo II, ¿ya? La palabra credo viene del latín credo que significa yo creo, ¿sí? De ahí surge esa palabrita. Ahí en el credo de los apóstoles, ahí está el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Hay otro credo en el concilio de Niceo que dice este se remonta hasta el cuarto siglo, ¿muy bien? ¿Y por qué? Porque obviamente en estas épocas ya surgieron los primeros herejes y las grandes herejías donde la iglesia se preocupó en contrarrestar, ¿no? Ese tipo de pensamientos y nacieron también luego los apologistas cristianos, ¿no? Y bueno, cuando Ario, Ario era un maestro, declaró que Jesús era un ser creado, ¿sí? Esto es Arrio sería acá, creo que se me equivocó, ya, Arrio, donde vienen los arrianos que hasta el día de hoy, por ejemplo, subsisten, los testigos de Jehová, por ejemplo, son arrianos, ¿ya? Los testigos de Jehová son arrianistas, no te preocupes que después vamos a ver esos temitas al detalle. Bueno, este Arrio declaró que Jesús era un ser creado y no el Hijo de Dios, ¿no? Se convocó entonces a un concilio para establecer el hecho de que Cristo, a pesar de haber nacido de una virgen, siempre ha existido eternamente con el Padre. Y bueno, el concilio de Constantinopla fue convocado en el año 381 y este concilio también se refiere al hecho del nacimiento virginal de Cristo, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos entonces algunas cositas. Tedeum Laudamus, ¿sí? Este era un antiguo himno preservado por la iglesia, el cual demostraba que la iglesia primitiva creía en el nacimiento virginal de Cristo. Era una de las formas en que subsistía la doctrina cristiana. Recuerda que Lucas en el libro de los hechos decía que los primeros creyentes, los judíos, dice, perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Ahora, a pesar de que los apóstoles estaban ahí mismo en Jerusalén, no todos podían estar al alcance de los apóstoles. Recuerdan que eran más de 15.000 personas, luego 20.000, luego 30.000 personas y uno no estaba ahí a los pies de los apóstoles en realidad. No dice que estaban a los pies de los apóstoles, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles, siendo solo 12, obviamente no podían administrar a tantos miles, así que ponían a cargo a unos ancianos que administraban por pequeños grupos a los demás. Entonces, la idea era de que los apóstoles comenzaron a tener discípulos que a su vez participaban a otros y así, para alimentar a todo el rebaño. Entonces, una manera fácil de conservar la doctrina de los apóstoles que era componer credos o himnos. Hignos. Habían, por ejemplo, algunas odas, cánticos, había, por ejemplo, también algún tipo de ¿cómo se llama esta palabrita? Me olvidé la palabra y la voy a buscar acá. Cuando Pablo a veces escribe sus cartas, muchas veces va a recitar esos signos, esos cánticos. Ah, doxología. Habían doxologías que se aprendían de memoria. ¿Ya? Habían doxologías y Pablo usa muchas doxologías, muchos signos. Por ejemplo, el que le negare, él también le negare, el que le confesare, eso lo tenían como credo, como cántico, como doxologías. Eso del misterio de la piedra, Dios manifestado en carne, visto de los ángeles creyendo en el mundo, eso no lo dice Pablo, eso es algo que la iglesia primitiva había conservado como un credo, como un cántico, porque así perseveraban la doctrina. Entonces, esto que estamos viendo aquí era uno de esos, te de un laudamus. y esto justamente era una demostración, pues, porque había, o sea, demostraba que la iglesia desde el tiempo de sus inicios había preservado esta creencia del nacimiento virginal de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Muy bien. También, otros dicen que es contrario a las leyes de la naturaleza, ¿no? O sea, que el nacimiento virginal de Cristo, no, eso es algo contra la naturaleza. Este argumento en contra del nacimiento virginal, nosotros obviamente lo podemos contestar, ¿no? Ciertamente es contraria a las leyes de la naturaleza, puesto que este no fue el nacimiento de un niño cualquiera, sino el nacimiento del Hijo de Dios en la carne. ¿Se ha detenido obviamente a pensar alguna vez en que el nacimiento virginal podría haber sido la única manera por la cual Dios pudiera haber venido en la carne? Claro, lo único que puede asegurar eso es Dios, porque Dios en su infinita sabiduría, omnisciencia y presencia supo que eso era lo único aceptable, así que no pretendamos pensar más allá que Dios, ¿no? Ahora, existen tres maneras mediante las cuales Dios hizo seres humanos sin conformarse a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, cuando Él hizo a Adán sin la ayuda de un hombre y una mujer, ¿o no? Ahora, no tenemos ningún problema en creer que Dios formó al hombre del barro de la tierra y a la mujer de la costilla de Adán, ¿eso dime tú es contra naturaleza o no? Pero por supuesto que sí, ¿no? Pero, ¿por qué lo creemos? Porque estamos hablando dentro de los parámetros de Dios, o sea, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, pues. Entonces, ¿qué sentido tiene, creer en la creación de Adán y de Eva y no creer que Cristo pueda nacer virginalmente? o sea, es limitar bastante a Dios. Entonces, cuando Adán fue formado sin ayuda de papá y mamá, simplemente del barro de la tierra, ahí vemos una de las maneras que Dios creó al hombre sin conformarse a las leyes de la naturaleza. Luego, cuando él hizo a Eva sin la ayuda de una mujer, simplemente tomó la costilla de Adán y quedemos ahí algo que no se puede hacer el día de hoy. Para nosotros, para Dios sí, ¿no? Tres, cuando él hizo a Cristo, obviamente sin la ayuda de un hombre y cuando decimos aquí que hizo a Cristo nos referimos a la encarnación, no al ser, el ser Jesucristo como Hijo de Dios existe eternamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dejado sentado eso. Entonces, cuando hablamos aquí nos referimos a que Dios engendra en María a Cristo Jesús su Hijo con una una concepción valga la redundancia que es virginal, sin intervención de otro hombre, ¿no? O de un hombre. Muy bien. Ahora, otros dicen que esto es muy parecido a la mitología, ¿no? Esto ya lo escuché en la mitología griega, en la mitología babilónica, en la mitología egipcia. ¿Has escuchado esos argumentos? Ah, eso de Jesús naciendo, ese es el Dios Mitras, ese es el Sol Invictus, ¿no? Ese es Zeus y comienzan a marearte con aires de conocimiento, ¿no? Que no sabes la historia, que no sabes las culturas, las mitologías que hay en la historia, etc. Ahora, es verdad que muchas religiones idolátricas han enseñado que sus dioses eran descendientes de mujeres, pero no totalmente de la virginidad, sino más bien en que estas mujeres tuvieron relaciones carnales con dioses, lo cual produjo obviamente los dioses o semidioses de los pueblos, eso es algo totalmente diferente, ¿no? No hay tal concepción como lo hay en el cristianismo, ¿no? En las mitologías los dioses tenían relaciones con las mujeres, es algo totalmente distinto. ¿Puede haber alguna comparación entre el nacimiento de Jesucristo y las historias de esos mitos? Por supuesto que no. Los nacimientos virginales aludidos a los personajes de la mitología no son realmente virginales, sino el resultado de relaciones carnales. Muy bien. Número 6. Ahora, justamente por este detalle los católicos se marean mucho, como este cura decía, no que a ver, ¿cómo decía? Allá, que María se tuvo que casar con el Espíritu Santo. Entonces, María es la esposa del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por supuesto que no hay eso en la Biblia, pero simplemente se lo inventa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es concebido o engendrado en María por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Así que el Espíritu Santo es el papá. Así que tiene que ser el esposo de María. Entonces, luego que José la recibió en casa, no pudo estar con María. O sea, no tuvo relaciones sexuales con María. ¿Por qué? Porque si María tenía relaciones sexuales con José, adulteraba porque ella era esposa del Espíritu Santo. O sea, mira todo lo que arman para defender, en este caso, la virginidad perpetua de María. ¿Nosotros creemos en la virginidad perpetua de María? ¿Sí o no? No, díganme ustedes, amados hermanos. Sí, hay varios católicos acá, qué bueno. Qué bueno recibirlos. A ver, díganme, creemos, piensa bien, escucha bien, creemos en la virginidad perpetua de María, ¿sí o no? No, muy bien. Algunos dicen no, algunos dicen sí. Ya estoy dudando, estoy dudando, hermano. Creo que los voy a pasar al mueble principiante. Estoy dudando ya. No, hermano, nosotros creemos en el nacimiento, perdón, en la concepción o en, ¿cómo se dice cuando? Sí dice concepción, ¿no? Cuando es concebido en su vientre, sí, en la concepción virginal de María, pero no creemos en la virginidad perpetua de María, porque ¿qué enseña la virginidad perpetua de María? Que aún cuando Jesús hubo nacido de María, ella continuó siendo virgen, a pesar del nacimiento. O sea, los católicos no creen que María alumbró a Jesús naturalmente como toda madre hace. Entonces, ¿cómo habrá nacido Jesús? Bueno, ellos dicen que Dios con su poder simplemente desinfló la barriguita de María y Jesús ya apareció ahí al costadito. ¿Sí me voy a entender? ¿Sabías eso o no sabías eso? Pero eso creen los católicos. Sí, eso creen ellos. Claro, obvian algunos detalles del texto que nos dice que María tenía dolores o no tenía dolores. Tenía dolores, ¿no? Si tenía dolores era como cualquier cualquier parto pues natural y sabían la hora del alumbramiento, ¿no? O sea, tenía los, ¿cómo se dice eso? Las contracciones, ¿sí o no? Y si tenía contracciones quiere decir que su cuerpo se estaba preparando ¿para qué? Para el alumbramiento, pues, hermanos. Además, el evangelio de Lucas registra que después de eso tuvieron que purificarse, que ella tuvo que purificarse como lo hacía cualquier mujer judía después del alumbramiento. ¿Por qué tenía que purificarse si no nació naturalmente Jesús? ¿Te das cuenta? Hay algunos detalles que el escritor de, perdón, que los católicos obvian de los escritores bíblicos, ¿no? Además que a Jesús en el PCB se le encontró envuelto en pañales. O sea, vas a decir que Jesús entonces no era un niño cualquiera, no hacía sus necesidades, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué estamos viendo, amados hermanos? que María tuvo un parto, por eso le creció la barriguita, sabían que estaba embarazada, tuvo los dolores, las contracciones, tuvo un parto, un alumbramiento normal, como cualquier mujer. Pero los católicos no creen eso. ¿Por qué? Porque si creyeran eso, automáticamente María dejaría de ser virgen, pues. ¿No? Porque si hubiera nacido naturalmente, obviamente, que si hubiese roto la matriz de, o sea, bueno, ya dejaría de ser virgen naturalmente. Pero ellos no aceptan eso. No, no, no. Milagrosamente, Jesús fue sacado de su vientre sin nacer por vía natural. Es lo que ellos creen. Muy bien. Y entonces, después de eso, María nunca conoció a ningún varón, ni siquiera a José, su esposo. Nunca. Entonces, hasta el día de hoy, María sigue en estado de virginidad, virgen perpetua. ¿Ahora entienden lo que es la virginidad perpetua? ¿Sí? Ahora, ¿nosotros creemos entonces en la virginidad perpetua de María? No, pues, ¿no? No, porque la Biblia declara claramente que María sí tuvo un parto natural como cualquier mujer, así que ahí no María dejó de ser virgen. Y además de eso, la Biblia también declara que María después fue recibida en casa de José su marido, ¿no? Y que, obviamente, tuvo hijos con él. Muy bien. Entonces, eso es tema ya de otro tiempo. Eso lo veremos en otro tiempo, porque no es el tema ahora, pero solamente les voy acotando eso, que la Biblia en eso es bastante clara, ¿no? Y bueno, algunos dicen, pues, no, esto no es verdad, porque es contrario a las leyes de naturaleza, es muy parecida a la mitología de los otros pueblos, de las otras religiones o culturas del mundo, y de lo cual hablaré después, porque es que algunos se encuentran semejanzas con algunas mitologías, ¿no? De los pueblos, de las naciones antiguas. Eso lo veremos después, ¿ya? Ahora, otro. Otros alegan que al llamarse el hijo del hombre, Cristo negó el nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque Cristo decía, yo soy el hijo del hombre. Ah, entonces, Cristo no es hijo de Dios. Ahí sí, hasta varios cristianos evangélicos se complican, ¿sí? ¿A quién le ha costado, quién le ha complicado entender eso? ¿Cómo que Cristo dijo, soy el hijo del hombre? A mí me han llegado mensajes de varios hermanos diciendo, pastor, yo entiendo que Jesús es Dios, hijo de Dios, pero ¿por qué dice hijo del hombre? Entonces, piensan que de decir hijo del hombre, Cristo está negando su procedencia divina y que está diciendo que es un hijo de un hombre. No, señor, no. Recordemos que el Señor Jesucristo nunca dijo, soy un hijo de un hombre, no dijo así, sino que él dijo, soy el hijo del hombre, eso es un título. Ya lo hemos visto en la primera sección de Cristología, ¿no? Título, hijo del hombre, más bien ratificaba su procedencia divina. ¿Por qué? Porque ese título venía del Antiguo Testamento donde era una profecía mesiánica que el mismo hijo de Dios en apariencia humana iba a aparecer para reinar sobre el hombre, sobre el mundo. Muy bien, entonces, ese título hijo del hombre no quiere decir que es un hijo de un hombre, sino que él es el Señor que está sobre el hombre reinando, ¿no? En forma humana viene a reinar. Así que es un título mesiánico que habla de su reino, ¿no? No está hablando de que era hijo de un hombre cualquiera. Muy bien, y bueno, otros dicen que la purificación de María demostró que este era un nacimiento natural. Claro, ya lo acabo de decir. Bajo la ley todas las mujeres en esa condición eran consideradas inmundas. ¿Por qué? Porque obviamente en el nacimiento hay sangre, pues hay todo tipo de segregaciones, entonces la mujer se consideraba inmunda, simplemente por haber dado a luz. El propósito era higiénico para salvar la salud de la mujer en primer lugar, protegiéndola obviamente también del placer de su esposo porque también se podían dar estos casitos, estos casitos también se podían dar. Y bueno, estamos de acuerdo que el nacimiento en sí era normal en todo sentido, pero la concepción de Jesús era virginal. María no era una virgen después de dar a luz a Jesús. O sea, ahí sí, nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que María concibe a Jesús virginalmente, en eso estamos de acuerdo con los católicos. En lo que no estamos de acuerdo es que Jesús al nacer nace de una manera milagrosa que impide que María pierda su virginidad. no, ahí sí ya se distorsiona porque Jesús al nacer nació como cualquier niño por la vía natural, así que María dejó de ser virgen. Muy bien, bueno, ya les dije que no es el tema, por eso no ahondo mucho, pero ya en otras ocasiones vamos a detallar. Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo ahí el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!